Mañana en Ventaneando... Aunque Eduardo Carabajá lo niegue, tenemos las pruebas de las denuncias que por violación obran en su contra. En medio del drama familiar que enfrentan por la salud de los patriarcas de la familia, Alejandro Fernández y su hijo triunfan en la Noche Patria en Las Vegas. ¿Qué cree? Edwin Luna y Kimberly Flores se van del país por el escándalo que tienen. Y que Enrique Guzmán ya sabe lo que contiene la denuncia que su nieta Frida Sofía interpuso en su contra a las 3. A las 3 y hasta las 5.30 de la tarde.